Mi compromiso es contigo, vamos a crecer, a progresar pero unidos Hablemos con la verdad, con el corazón que Venezuela nos necesita Salvemos a Venezuela con la convicción y la razón que la presidencia será De Henry Falcón Henry Falcón presidente porque dice la verdad a la gente, con el pueblo está comprometido Henry Falcón presidente porque dice la verdad a la gente, el compromiso es contigo De Venezuela el presidente es Henry Falcón De Venezuela el presidente es Henry Falcón Henry es ese hombre que camina con el pelo, que es amigo de los niños, que es amigo de los viejos Que te mira a los ojos porque dice la verdad, comprometido contigo también conmigo Salvar a Venezuela será nuestro destino, Henry Falcón presidente es nuestro amigo El progresismo es la bandera que abrirá el camino, con el pueblo está comprometido Con el pueblo está comprometido Henry Falcón presidente porque dice la verdad a la gente, con el pueblo está comprometido Henry Falcón presidente porque dice la verdad a la gente, con el pueblo está comprometido El compromiso es contigo El compromiso es contigo De Venezuela el presidente es Henry Falcón De Venezuela el presidente es Henry Falcón Comprometido con Venezuela